Estamos viendo quiénes van a ser esas personas, esas familias que finalmente hoy comienzan a transitar o ya comenzaron a transitar el sueño de la casa propia. Felicitaciones realmente de todo corazón a todas las personas que hoy estrenan casa, que no es poca cosa, porque nuestros mayores nos han enseñado lo que significa tener el techo y lo que cuesta tener el techo y lo que dignifica tener el techo. Este era un pequeño preámbulo que no podía dejar de pasar por alto porque realmente conocemos el esfuerzo que hacen nuestras autoridades día a día para poder concretar y golpear puertas y que esas puertas se abran y hoy está demostrado aquí, encabezado por estas autoridades, por autoridades provinciales, nacionales, Camilo, el intendente, que van a dar continuidad a este sueño que hoy comienza. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento muy especial y gracias por estar presente. Pero yo hay cosas que no puedo dejar pasar. Bienvenido, Ministro Maggiotti. Bienvenido, Ministro Simón. O sea, no les digo Ministro, pero hay cosas que me pasan y recuerdos que me llegan que sí los tengo que decir. Con Santiago tenemos una relación porque el padre de Santiago, Pichín Maggiotti, que algunos se deben acordar con su plan familia propietaria, nos dejó 1.800 lotes en salto en su momento. ¿Necesita un lote de tierra? Cura, venga para el lote de tierra. Todas esas casas que se hicieron, que no las hice yo, sino las hizo otro intendente, en el barrio Néstor Kirchner, son obras de Pichín Maggiotti con todo lo que nos ayudó y con todo lo que nos dio. Así que imagínense el agradecimiento que tengo con Pichín, fallecido hace poco tiempo, hace un año que falleció. Y con el hijo pasa lo mismo, porque el hijo, conjuntamente con el ministro en aquel tiempo Ferraresi y Santiago, que ahora es ministro, nos dieron los 251 lotes de terreno y el Procrear, que están acá, al lado de estas casas. Es decir que es mucho lo que nos dio. Por eso, Santiago, bienvenido a Salto. Salto es como si fuera a tu casa, hermano, porque es mucho lo que nos dio tu padre y es mucho lo que nos diste vos. Mucho a Salto le hemos cambiado la vida con ministros como Santiago Maggiotti. Y hablar de Agustín, Agustín fue el primer ministro que conocí cuando se hizo cargo Kicillof. Y le fuimos a pedir un puente que estaba destruido, y Agustín no tenía ni idea del puente que yo le hablaba, yo le hablaba y era como si habláramos idiomas distintos, porque Agustín hacía, con dos o tres días de haber asumido, nos recibió. Y dice, bueno, voy a ver de qué se trata el puente. Y fuimos toda la semana a ver el puente, el puente, el puente, e hicimos el puente. Gracias, Agustín. Pero no solamente el puente. Con Agustín hemos hecho muchas casas y vamos a seguir haciendo. Cuento una anécdota de Agustín. Un día pasó para Rojas, pero me fue y me vino a visitar a Salto y me dice, ¿qué hace el cura, cómo te va? ¿Qué tal, Agustín, cómo te va? Ya hablamos como de la familia. Y me dice, Agustín, ¿necesitá alguna casa más? Que un ministro te diga si necesito alguna casa más. Por supuesto, lo que podía hacer y tenía terreno para hacer, las hicimos las casas. Y bueno, acá está una muestra de lo que hizo el Instituto de la Vivienda, de lo mucho que hizo el Instituto de la Vivienda en Salto y lo que va a hacer, Agustín. Tenemos 27 viviendas, si no me equivoco, a terminar, más estas 60 que entregamos, más las 24 de Santiago Maggiotti que entregamos, que es mucho para Salto. Son muchas las familias que van a ocupar estas casas. Las casas son de primerísima calidad y nosotros estamos contentos. Hoy es un día de festejo. Vamos a entregar todo. Así que tanto, hay mucho para decir, pero tanto la calidad de ser humano de Santiago y de Agustín realmente nos llena de alegría. Tendría que haber muchos ministros, muchos ministros en Nación y en provincia, no hago la crítica a ninguno, por supuesto, que hayan trabajado en Salto como han trabajado estos dos ministros. Así que muy agradecido, muy agradecido a ustedes a seguir trabajando, a seguir acudiendo, a seguir haciendo casas, que realmente en cada casa son cuatro los habitantes, las casas están hermosas, están hermosas las casas, a seguir trabajando y a seguir luchando, como siempre decimos nosotros, por un salto mejor. Salto hacia el futuro, salto hacia adelante, la provincia hacia adelante con Quiciló, la nación hacia adelante con Sergio Massa. No me mandé ningún speech político, pero es la verdad. Con ello nosotros tenemos que trabajar y tenemos que dar el empuje para seguir trabajando en Salto como estamos trabajando. Así que muchas gracias por estar presente acá. Vamos a invitar ahora al intendente de Salto, Ricardo José Alessandro, y al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, a firmar un acta acuerdo que permitirá construir doce viviendas más para Salto que serán destinadas a la policía local. El aplauso realmente por este anuncio tan importante que tiene que ver con la construcción de más viviendas para nuestra localidad, en este caso, que van a ser destinadas a la policía local. Es una buena noticia más, una excelente noticia más, que compartimos con nuestros vecinos. Invitamos ahora... Karina. Sí, adelante. Una palabra más. Estas viviendas, son doce, que con mucho esfuerzo, en un excedente que tiene la municipalidad, no me acuerdo la calle, ahí lo dice, vamos a darle a nuestra policía, fundamentalmente, a aquellas policías que no tienen techo, que vienen y van, que vienen y van con un sacrificio bárbaro. Y nosotros que en este momento adolecemos la falta de policías en Salto, le vamos a dar la posibilidad, después del sorteo que corresponde, para que tengan una casa. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín, por estas casas que realmente sí las necesitamos. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones, a partir de hoy, todos ustedes son propietarios de una nueva casa, y la verdad que siempre, es muy lindo llegar a este momento, quiero hacer mis agradecimientos, por supuesto, agradecer a Opisu, que siempre nos acompaña, y les va a estar entregando a ustedes, plantas nativas, para que puedan plantar su primer árbol, ahí donde ustedes elijan, en el fondo, en el frente, y unas plantas de huerta también, son plantas producidas en vivero provincial, así que muy orgullosos de eso. También tenemos al Instituto Cultural, que les va a hacer entrega, tanto de libros como de unas láminas, y también al Ministerio de Cultura, que en un programa que nos acercó Santiago, nos acercó el Ministerio de Hábitat de Nación, en cada casa que entregamos, entregamos libros para ustedes, para sus hijos, para que también puedan ir armando su biblioteca. Así que muchas gracias por esos detalles, y también, bueno, qué decir, por un lado, Intendente, para nosotros es un gusto trabajar con ustedes, porque la verdad que es un ejemplo lo que han hecho acá. Nosotros, como contaba Ricardo, le ofrecimos la disponibilidad del Ministerio para hacer viviendas, inmediatamente ellos nos han acercado los lotes, nos siguen acercando lotes, y eso me parece que es lo bueno, que hoy estemos firmando nuevas casas, y la verdad que lo que han hecho acá, en calidad, se puede ver a simple vista, no sé si han tenido ya oportunidad de entrar o no, pero tengo la tranquilidad de que están recibiendo casas de altísimo nivel, de altísima calidad, viviendas muy cómodas, la verdad que el trabajo que ha hecho el municipio, en tiempo y forma, porque además lo han hecho a muy buen tiempo, he tenido oportunidad de venir a ver la obra, y la verdad que la obra ha avanzado muy rápido, muy bien, hay que destacarlo, porque eso es lo que a nosotros nos permite poder trabajar como se trabaja, con la velocidad que se trabaja, poder pensar en casas hacia adelante, y bueno, Santiago, vos sabés, porque siempre lo digo, que la verdad que la provincia sería imposible, sin el trabajo conjunto con Nación, que se esté haciendo la cantidad de viviendas que se están haciendo hoy en la provincia, nosotros tenemos ya entregadas 20.000 viviendas a la provincia de Buenos Aires, y tenemos en construcción 50.000 viviendas, y es importante esto, y hay que mantenerlo, hay que mantener este ritmo de construcción, si hoy en la provincia de Buenos Aires falta vivienda, falta acceso al hábitat, porque las políticas públicas han venido y se han ido, han venido y se han ido, y yo creo que la diferencia, muchas veces cuando se habla de otros países, y se dice, bueno, a ver, tenemos que aprender de los demás, cuando uno ve en hábitat, países que han mejorado el acceso a la vivienda, es con políticas constantes, con políticas que a lo largo del tiempo se mantienen, yo creo que si nosotros podemos mantener este ritmo, de hacer 50.000 viviendas, los beneficios en el acceso a la vivienda, pero también en la generación de trabajo, en la generación, ustedes saben que las viviendas que ustedes están viendo acá, han generado mano de obra, mucha gente ha trabajado, han necesitado materiales, han comprado en corralones, en distintos sectores, es muy local, el impacto, que tiene una vivienda. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué intendente tienen? Cuiden el Curita. Muchas gracias. Gracias Curita por las palabras, Agus, Camilo. Bueno, felicitaciones, hoy es un día importante en su vida, seguramente cuando, cuando recuerden este día, 20, ¿no? Sí. 20. 19. 19 de septiembre. 19 de septiembre, se van a acordar de este día, que estuvo el Curita, le entregó la llave, y dos desconocidos, que lo acompañaba el Curita y a Camilo, pero lo importante es que a partir de hoy, ustedes, Curita, 64 familias, de tu salto querido, se les cambie la vida. A partir de hoy, tienen una casa, en donde formar su hogar, en donde cumplir los sueños, y ya van a pensar más, que la mayoría que alquilaba, vivía en una casa prestada, bueno, ese tema se pasó, y como dijo Agustín, la planta que pongan, si no la poda, los va a tapar, porque no es que dentro de dos años, se venció el contrato de alquiler, y se van, y que se encargue el que viene. Hoy se tienen que encargar ustedes, hoy hablábamos, cuando veníamos para acá, la cantidad de viviendas, que se están realizando en salto, y que se entregaron, son alrededor de 560 viviendas, que se vienen construyendo, en estos cuatro años de gobierno, y por qué, digo, por qué lo digo de esa manera, porque quienes estamos acá, creemos que la casa es un derecho, y lo tiene que garantizar el Estado, la Argentina siempre es la misma, lo que cambian son los gobiernos, hay momentos en la Argentina, que se construyen viviendas, se hace obra pública, y hay momentos que no, y tienen que ver con las decisiones políticas, no es casualidad estar acá, entregando las 64 hoy, 64 llaves, hoy acá en salto, hubo una decisión política, de invertir, para la construcción de vivienda, siempre es más fácil, cuando el gobierno nacional, provincial y municipal, tienen esa concepción, de que el acceso a la vivienda, tiene que ser una política pública, de que el acceso a la vivienda, es una política que iguala derechos, y que entendemos, y creemos que todos tenemos, que tenemos que tener las mismas oportunidades, el mismo piso de igualdad, y que después dependa del esfuerzo de cada uno, porque hoy estamos entregando viviendas, pero seguramente, seguramente que acá en salto, también hay muchos industriales o pymes, que recibieron créditos, para poder ampliar su producción, seguramente, muchas de las llaves que se entregan hoy, fueron construidas, con mano de obra local, hubo vecinos de salto, que consiguieron trabajo, a partir de la obra pública, de estas viviendas, ¿por qué decimos esto? ¿por qué digo esto? porque, a veces cuando uno prende la televisión, o viene el auto para acá, escuchando la radio, escuchamos que algunos proponen, de que el Estado se tiene que correr, de que el Estado, no tiene que hacer más nada, y que cada cual, con su esfuerzo, tiene que lograrlo, y la pregunta, que me hago, o que me hacía, cuando venía para acá, es, quienes están hoy acá, recibiendo la llave, ¿tienen la posibilidad, de comprarse el terreno, hacerse la casa, o ir a comprar una vivienda, directamente una inmobiliaria? Seguramente que no, por eso nosotros creemos, que es importante que esté el Estado, y escuchamos muchas veces, que el Estado tiene mucho gasto, que tiene que achicar el gasto, y ahí tenemos que reflexionar, achicar el gasto, puede ser, que no haya más hospitales, puede ser, que no haya más escuelas, puede ser, que no se construyan más viviendas, y esta, quienes pregonan, que hay que achicar el Estado, muchas veces, en realidad, lo que nos quieren decir, hay que achicar el Estado, para los sectores, mayoritarios, de la sociedad, para que el Estado, sea más chico, y que solo algunos, tengamos privilegios, así que, nada, veo que hay chicos, la última pregunta, y con esto, ya vamos a la entrega, ya ve que es lo importante, imagino, esto por haber sido intendente, cuando uno entrega una llave, en una casa, muchos, los adultos, normalmente, nos dicen, que pueden entregar, hoy se puede morir tranquilo, porque ya sus hijos, tienen donde estar, es así, acá en Salto, piensan lo mismo, bueno, me parece que eso, es muy importante, pensar en los hijos, pensar en el futuro de los hijos, pero muy importante, para nuestros hijos, es dejarles un país, un país, en donde el día de mañana, ellos puedan cumplir, el mismo sueño, que están cumpliendo ustedes hoy, es que haya un Estado presente, un Estado que les garantice, la posibilidad, de acceder a una vivienda, un Estado que les permita desarrollarse, un Estado que les permita formarse, porque quienes tenemos, esta concepción, creemos, firmemente, que los hijos de los trabajadores, tienen que poder ir a una escuela pública, a la primaria, a la secundaria, a una universidad, y el día de mañana, poder competir en los puestos laborales, con los hijos de los empresarios, así entendemos, cuál es la función del Estado, en donde todos tengamos, las mismas posibilidades, y que dependa del esfuerzo, de cada uno, así que, felicitaciones Curita, gracias a cada uno de ustedes, sigan adelante, y sigamos apostando, a una Argentina, que nos permita, poder seguir cumpliendo nuestros sueños, muchísimas gracias. Santiago Maggiotti,